El nuevo entorno de desarrollo de JetBrains ya está disponible para descargar para todo el mundo. Se llama JetBrains Fleet y según la propia compañía es un nuevo IDE de última generación. JetBrains lleva muchísimos años creando entornos de desarrollo adaptados para múltiples tecnologías. El más conocido es IntelliJ IDEA que fue creado principalmente para Java pero que se puede usar para un montón de lenguajes de programación. Durante 20 años toda su tecnología de IDEA se ha basado en ese core inicial pero por fin se han decidido a desarrollar un nuevo entorno de desarrollo completamente desde cero. Y en este vídeo lo que voy a hacer es descargar el IDE desde cero, instalarlo contigo y darte mis primeras impresiones. Pero lo primero que vamos a hacer es darle una vuelta a la página de Fleet y ver cuáles son las diferencias con sus antiguos entornos de desarrollo. Lo primero de todo es que esto es una public preview, es decir, todavía no está 100% fina y es más que probable que cuando acabe esta public preview deje de ser gratis de usar. Y el Brains tiene sus propias licencias y por tanto es posible que haya que pagarlas para utilizarlas en el futuro. Pero a día de hoy lo puedes probar de forma totalmente gratuita. Para empezar ya vemos que la UI es bastante diferente. Si has trabajado con IntelliJ verás que esto es mucho más limpio, mucho más sencillo. Recuerda muchísimo a entornos como Visual Studio Code. Y de hecho a mí así a la primera impresión me da que es una respuesta hacia Microsoft donde antes teníamos el Visual Studio que era un entorno muy pesado que estaba muy enfocado en las tecnologías de Microsoft y sacaron Visual Studio Code que literalmente se ha comido el mercado. Esto parece un poco lo mismo, ¿no? Tenemos IntelliJ que es un entorno de desarrollo también muy pesado, que consume muchos recursos, que necesitas de cierta soltura para empezar a moverte con él y vamos a pasar a uno que es mucho más ligero, mucho más sencillo, pero que aún así intenta traernos las máximas ventajas que podíamos encontrar en IntelliJ. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos vamos aquí abajo, veremos que intenta mantener esa filosofía. Tenemos un editor ligero que inicia instantáneamente y que utiliza el motor de procesamiento de código de IntelliJ de forma separada al propio editor. Por otro lado, obviamente el IDE aprovecha todos los conocimientos aprendidos del desarrollo de IntelliJ con completado de código, navegación a las definiciones, a los usos... Una cosa que me parece muy interesante probar es cómo con la mentalidad de IntelliJ y podemos saltar a este IDE. Si es sencillo, si me va a costar un poco moverme sobre él, ahora lo descubriremos. Luego, bueno, también tiene algunas ventajas que van un poco más allá, que como la parte del editor está separada del resto, podemos trabajar en entornos distribuidos de tal forma que sistemas con pocos recursos puedan lanzar el editor y que todo el procesamiento se haga en remoto. Y también colaborativo al máximo, un poco el camino que están siguiendo el resto de IDE de IntelliJ donde podemos trabajar con otros desarrolladores mano a mano de forma muy sencilla. Y luego también Language Inclusive han querido hacer que la mayoría de los lenguajes de programación funcionen con Fleet. De hecho, si haces clic aquí, llegas a una matriz de las características de Fleet y cuáles de ellas están ya adaptadas a los distintos lenguajes. Por ejemplo, aquí tenemos JS, JavaScript y vemos qué es lo que ya todo soporta, en qué están trabajando, que son los amarillos y qué es lo que no se soporta, que está aquí en rojo. Podemos ver que hay un montón de lenguajes, los más habituales. Tenemos, por supuesto, Colding, como no, por supuesto Java. De hecho, en Colding, si te fijas, es uno de los más soportados, como cabría de esperar. Y luego tenemos lenguajes de los más habituales, PHP, Python, Go, PSAP. Es decir, que prácticamente los lenguajes mayoritarios están soportados, solo que algunas de las funcionalidades todavía no están en todos los lenguajes, sino que están trabajando en ellas. Las que están marcadas como NA no aplica, es porque no tiene sentido implementarlas para ese lenguaje. Así que nada, volvemos a la página. Aquí nos explican cómo ejecutarlo en entornos distribuidos, nos dan más información, las licencias, será gratuita como hobby y educación, será pagada para profesionales, probablemente dentro de su propia plataforma. Y aquí tienes algunas preguntas frecuentes. Lo que vamos a hacer es directamente descargarlo y vamos a instalarlo. Lo descargo, en mi caso, para Apple Silicon y lo vamos a instalar. En este caso, lo que me está instalando es JetBrains Toolbox. Yo, como ya lo tengo instalado, voy a instalar directamente desde JetBrains Toolbox la LID de Fleet. Lo tenemos aquí debajo, lo instalo. Es posible que si tú estás en otro sistema operativo, sea un poco diferente la forma de instalarlo, pero, en cualquier caso, una vez que esté instalado, ya la experiencia debería ser la misma. Ya lo tenemos, así que vamos a abrirlo. Muy bien, lo primero que nos pide, lo típico, ¿no? Confirmar el acuerdo de usuario. Y ya tenemos aquí nuestro entorno. Si te fijas, nuevamente, recuerda bastante a Visual Studio Code. Nos permite clonar repositorios desde Git, nos permite crear nuevos archivos o abrir ya alguno existente. He intentado, por ejemplo, abrir un proyecto que tengo relacionado con Kotlin y a ver qué pasa. Vale, aquí se me ha abierto en el lateral. Puedo acceder al build.gradle y vamos a intentar ejecutarlo. Aquí me ha aparecido esta ventana de Smart Mode is Off. Dice que analiza el código para proveer completado, detección de errores y nos indica que lo activemos solo si confiamos en el código. Este código lo he escrito yo, así que vamos a darle para que analice el proyecto. Vamos a dejar que actualice los índices. Ya lo tenemos. Aquí nos indica que no nos está funcionando porque tiene una configuración inválida del JDK. Y le damos a ejecutar, pues tampoco es tan sencillo como en IntelliJ porque no tenemos configuraciones creadas por defecto que sea capaz de controlar a partir del Gradle KTS que tiene aquí. De hecho, si yo me voy al apartado de Main e intento ejecutarlo, tampoco veo aquí ninguna opción como sí que me sale el NIDI de IntelliJ que le puedo dar a Run aquí y todo funcionará correctamente. Sin embargo, gracias a los comandos, ahora sí que me ha aparecido aquí, habéis ido al compilar la opción de Run, así que vamos a probarla. Y parece que no llega a ejecutar el proyecto. No tengo claro por qué. También es verdad que estamos utilizando una tecnología como Colding Multiplatform, que no es lo más estable del mundo. Pero bueno, vamos a intentar utilizarlo un poco más desde cero. Lo primero y que a mí me cuesta un poco más comprender es cómo crear un nuevo proyecto, ya que normalmente los IDEs más grandes te dan un proyecto con el que ya te genera una estructura de cero y aquí no veo esa opción. La opción principal es la de crearse un nuevo archivo. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los ajustes que nos permite Fleet. Por aquí tenemos la sección General donde nos permite elegir varias configuraciones. Oscuro o claro. También tenemos un Dark Purple, un Gris y luego sincronizar con el sistema operativo. Que si está oscuro el sistema operativo te lo pondrá oscuro y si no, claro. En el Zoom podemos definir para verlo de un tamaño u otro. Y el Keymap tiene uno por defecto o si quieres utilizar el de IntelliJ, te puede ser más sencilla la transición. Incluso esto, que normalmente se instalaba como un plugin aparte en IntelliJ y Android Studio, etc. Aquí lo podemos hacer automáticamente. Cuando llegue a una configuración, pueda automáticamente ver aquí debajo cuál es el shortcut que he utilizado. Esto está muy bien, sobre todo cuando estás grabando, para que la otra persona sepa cuáles son los shortcuts que estás utilizando. Como ya he cambiado a IntelliJ, antes el Command-K lo que hacía era una búsqueda y ahora el Command-K, como en IntelliJ, lo que me hace es permitirme comitear. Los elementos que no tengo todavía subidos al repositorio me permite hacer commit de ellos. Ya vemos que aquí Git también está integrado directamente en el sistema. En cuanto a fuentes, podemos elegir la que queramos. JetBrains Mono, la por defecto, porque es una que ha creado la propia JetBrains. Podemos cambiar el tamaño de fuente por si lo queremos ver un poco más grande. Por ejemplo, 18, para no dejarnos ahí los ojos. Imagino que veremos que las fuentes son un poco más grandes aquí. Vamos a ponerlo a 25 y vamos a ver si esto cambia. Efectivamente. Perfecto. Lo vamos a dejar como a 18, yo creo que está bien. Ni muy grande ni muy pequeño. El alto de línea. Bueno, luego podemos cambiar la apariencia del editor. Si queremos que mostre los espacios en blanco, líneas, guías visuales. Bueno, un montón de configuración relacionada con la apariencia del editor. Luego podemos ver la configuración del código en el editor. También nos permite aquí configurar ciertas cosas relacionadas con el refactoring también. Luego, cuando se crean archivos, el run and debug, que es lo que hacen, si queremos mostrar los iconos de ejecución o no. Y luego también configuración sobre git, sobre el terminal y la compartición de datos si queremos enviar estadísticas de uso con JetBrains. Vale. Luego hay una ventana que aparece muy a menudo, que es esta, que se puede aparecer en distintas pestañas en función de los comandos que utilices. Recuerda que yo tengo configurados los de IntelliJ. Voy a cambiarlo para dejarlo por defecto y que veamos las más habituales, por si no quieres utilizar los de IntelliJ. Para verlo sería el comand-k y luego tenemos comand-shift-k, las herramientas. Las tenemos aquí por si queremos movernos entre ellas y búsqueda de texto en todo el proyecto. O bueno, podemos decidir un poco dónde. Por aquí también podemos acceder al keymap. Si es el keymap por defecto o de IntelliJ, lo podemos cambiar aquí de forma más rápida. Y también el tema lo podemos cambiar aquí de forma sencilla. De hecho, si nos ponemos encima, automáticamente se cambia sin necesidad de hacer clic sobre él para que veamos la preview de cómo se veía. Bueno, pues vamos a cerrar el código que había abierto aquí. Mirando esta guía, por ejemplo, de cómo iniciarse con Coldin, he visto anteriormente por aquí que lo que hablábamos de proyectos es que Flip no se basa en el concepto de proyectos, sino que puedes trabajar con cualquier carpeta y archivos individuales, como si fuera un editor de texto. Lo que sí que tenemos aquí al final es cómo comenzar con algunos lenguajes. Yo voy a utilizar Coldin por deformación profesional, pero podrías irte y utilizar cualquiera que tú quieras. Entonces, una vez que está instalado, lo que tenemos que hacer es crearnos un workspace, es decir, crear una carpeta sobre la que podamos trabajar. Entonces, nos vamos a Fleet, vamos a añadir una carpeta. Aquí en Idea Project me voy a crear yo, por ejemplo, una nueva que la voy a llamar Fleet Sample y la abrimos. Llegamos en el código y ahora podríamos empezar a trabajar aquí. ¿Cómo nos recomienda crear nuestro proyecto? Si nos vamos aquí, veremos qué nos dice que utilicemos Gradle para configurarlo. Para ello, nos iríamos al terminal, en nuestro caso, command-option-t, command-option-t y que hagamos Gradle-init. Lo tengo instalado, tengo que hacerlo. Normalmente uso el Gradle que viene configurado ya incluido en los propios proyectos. Así que vamos a hacer Brew Install Gradle. Vale, pues ya hemos instalado Gradle, así que el siguiente paso sería volvernos aquí y hacer el Gradle-init. Esto nos genera todo lo que vamos a necesitar para el proyecto Gradle y además nos deja elegir el tipo de aplicación que queremos generar. En nuestro caso, vamos a elegir el tipo application, es decir, 2. El lenguaje coding, por supuesto, 4. Interesante que nos deje incluso Swift con Gradle. Partir la funcionalidad entre múltiples subprojects, vamos a decirle que no. Vamos a hacerlo sencillo en este ejemplo. Y luego el DSL, pues lo vamos a elegir en Coding también. Dice que si generamos la compilación usando nuevas APIs y comportamiento, para simplificar, pues vamos a hacer que no. Y el Project Name, pues por defecto nos vale, en Fleet Sample. Source Package también nos vale por defecto. Y ya lo tendríamos aquí. Tenemos nuestra aplicación donde nos ha añadido un main. Aquí tenemos el application que podemos ejecutar desde aquí. Y básicamente esto lo que va a hacer es crearse una clase application y mostrar un greeting impreso por pantalla. Así que vamos a darle a ejecutar y que vamos a ver si podemos compilar esto. Vamos a probar a ejecutarlo por consola inicialmente. Voy a intentar hacer un Gradle Run. Y aquí lo tenemos. Nos ha ejecutado el Hello World. Yo ahora podría ir creando código aquí. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer un Refactor y decirle que renombre un símbolo. En este caso, los Refactors son bastante limitados todavía, pero puedo llamarlo MyApp y me lo cambia en todas partes. Incluso podemos ver la diferencia aquí para saber lo que nos han modificado. Y aquí puedo empezar a crear nuevos archivos. Por ejemplo, puedo crear una clase que se llame Person. Person.kt. Aquí nos deja definir si va a ser un archivo, una clase o una interfaz para autorrellenarnos esta parte. Lo que pasa es que yo quiero que sea no una clase, sino una data class y que tenga un val name, dos puntos, int y val age de tipo string. Con esto yo me puedo ir aquí a MyApp y el greeting, en vez de que nos devuelva un Hello World, pues que nos devuelva a lo mejor una persona, Person. Si fijamos aquí, no me está encontrando directamente la definición. En principio debería. Y vamos a devolver un Person de John y Treinta, por ejemplo. Y aquí lo que debería imprimir realmente sería el string de la data class. Desde aquí la opción de ejecución no me aparece. Podemos hacer un Gradle Run. Esta parte del Run no entiendo muy bien cómo funciona, la verdad. Así que voy a volver a ejecutarlo desde aquí. Y nos está dando un error porque no encuentra la data class Person. ¿Por qué? Seguramente porque no le ha añadido el paquete. Con esta hay que tener un poco de cuidado. Ahora ya sí debería encontrarlo, aunque sigue sin llevarme a ella. Y aquí estamos teniendo un problema porque el tipo inferido es string, pero se esperaba un int. Si yo me voy a Person, efectivamente aquí tiene un error, pero esto no me está compilando correctamente y no me está dejando el encontrar en tiempo de compilación. Se supone que en el Smart Mode debería ayudarme más a esto y no lo está haciendo. No tengo muy claro por qué. Y lo ejecutamos. Nos dice que no se ha encontrado la clase AppKT. Esto puede ser porque haya modificado yo el nombre. Vale, y como lo tenemos aquí en Main Class no lo está encontrando. Así que voy a volver a renombrar esto a App, si no recuerdo mal se llamaba. No me lo ha renombrado aquí. App. Y vamos a volver a intentarlo. Vale, ahora sí que me compilo y aquí tenemos la impresión de la data class. Vale, pues ya has visto que iniciarse con JetBrains Fleet no es tan sencillo como cabría esperar si venimos de un IDE que hace muchas cosas por nosotros. Aunque eso no tiene que ser necesariamente malo. Estamos ante un IDE ligero que a cambio de hacer las cosas mucho más simples también nos requiere un mayor conocimiento sobre cómo generar esos proyectos, cómo trabajar con cada una de las clases. Me ha sorprendido que el IDE no me ha ayudado demasiado cuando tenía algunos errores de compilación. Esperaba en ese aspecto que el Smart Complete y también la herramienta de Smart Mode me lo hicieran más sencillo. Pero no ha sido el caso. Puede ser que porque todavía no tenga yo los conocimientos suficientes para utilizar este entorno de la manera más adecuada. Sin duda este JetBrains Fleet es mucho más ligero que si trabajamos con otros entornos como IntelliJ y por descontado como Android Studio. Pero también eso es porque las herramientas que nos provees son mucho más simples. Así que nada, si estás interesado en este entorno de desarrollo, pruébalo, échale un vistazo. También déjame en los comentarios qué te ha parecido. Seguramente para entornos como Javascript, etcétera, sea mucho más interesante. Y si te ha gustado, dale un like porque eso me ayuda mucho a que este contenido llegue a más gente. Lo dicho, déjame en los comentarios qué te parece y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!